El ministro de Salud, Fernando Boigalindo, dijo que prevé sostener reuniones con los alcaldes de los distritos de Panamá y San Miguelito para tratar el tema de la crisis de la basura. La alcaldesa de San Miguelito ha solicitado al Ejecutivo que se declare una alerta sanitaria precisamente por los problemas de recolección de basura. Y usted habla de la proliferación del dengue, que se da precisamente porque esta basura no se recoge. ¿Ha llevado ese caso al Ejecutivo? ¿Qué opina el ministro sobre este caso? Estamos tomando acción también con la parte de la basura. Inclusive tenemos una reunión mañana con el alcalde Mayor Mistrachi porque está muy interesado también en esa parte. Y le digo, el tema de la basura tiene tres vectores importantes, o tres estructuras diferentes. Una es la recolección, la otra es el Cerro Patacón, ¿qué hacemos con él? Y eso es también otro problema muy grande que hay que afrontarlo. Y luego entonces, ¿qué se hace con la nueva basura? ¿A dónde la colozcamos? ¿Cómo enseñamos a la población a separar la basura? De manera tal de que se pueda reciclar algunas y las otras procesarlas. Así que son tres temas diferentes que tenemos que enfrentar. Y hay muchas empresas que estamos tocando y ellas se han acercado para que estén interesadas en el tema. Y nosotros vamos a escucharlas. ¿Podría la empresa Revisalud todavía mantenerse dentro de San Miguelito? Bueno, nosotros vamos a ver cómo está funcionando aquello. Y tenemos que pensar toda la estructura cómo va a funcionar.